El Paraninfo de la Universidad de Cantabria acoge mañana jueves la inauguración de una muestra compuesta por 87 obras pertenecientes al Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores de la Convocatoria 2017. En la Universidad de Cantabria estamos encantados de poder reanudar una relación muy fructífera para ambas partes que se inició en el año 1999 con Calcografía Nacional. En aquel momento tuvimos la ocasión de exhibir una colección completa de los grabados de William Hogarth y en esta ocasión tenemos el privilegio de poder exhibir en nuestra Sala del Paraninfo una obra gráfica de jóvenes creadores que deben servir de estímulo para artistas también de la región que a su vez puedan participar en los certámenes convocadas anualmente desde 1996 por Calcografía Nacional. Estos certámenes constituyen una oportunidad para iniciar una carrera en el mundo del arte y la muestra que exhibimos hoy sintetiza un poco las tendencias más extendidas en el panorama nacional. Se pueden encontrar ecos estéticos que conectan algunos de los grabados con el surrealismo, el expresionismo, el cubismo. Se puede hablar de algunos que tienen un toque goyesco y otros guarjolesco y repasan problemáticas que preocupan a los ciudadanos del siglo XXI. Desde cuestiones puramente estéticas, otras que suponen la introspección en lo que es las pasiones o las emociones humanas y otras que tienen que ver con temáticas de compromiso social. En la exposición que hemos traído en esta ocasión traemos 87 obras que repasan las técnicas de grabado tradicionales pero también las nuevas técnicas de estampación. Entonces nosotros lo que vamos a intentar es desarrollar un programa didáctico en el que podamos explicar a los visitantes las características básicas de esas técnicas. Como en otras ocasiones, vamos a ofertar a los centros escolares la posibilidad de visitas guiadas y de talleres de estampación, de iniciación a la estampación para los niños. El proyecto del Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores es un proyecto que se inició en 1996 y es quizá uno de los más queridos por la Calcografía Nacional porque con él lo que intentamos es abrir las puertas a todos aquellos artistas y creadores que se quieren adentrar en el mundo del arte gráfico. Aunque se llama Jóvenes Creadores, es un certamen al que puede acudir cualquier persona que esté estudiando, esté matriculada en un centro, tanto público como privado, en donde enseñen las técnicas de grabado. Se convoca todos los años, en el mes de marzo saldrán ya las bases de este próximo y yo invito a todos a que se presenten. Y lo que se da es dos becas, una patrocinada por la Calcografía y otra patrocinada por la Fundación Miró en Mallorca. Y esas becas tienen además una dotación económica como ayuda para el transporte, la manutención y el hotel.